12 de octubre del 2023 Primera lectura del libro del profeta Malaquías Levantan la voz contra mí, dice el Señor. Dicen, ¿en qué levantamos la voz contra ti? ¿En qué dicen? Pura nada, el temor debido al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandatos, haciendo duelo ante el Señor del Universo? Al contrario, los orgullosos son los afortunados, prosperan los malhechores, tientan a Dios y salen airosos. Los hombres que temen al Señor se pusieron a comentar esto entre sí. El Señor atendió y escuchó y se escribió un libro memorial en su presencia, en favor de los hombres que temen al Señor. Ese día que estoy preparando, dice el Señor del Universo, volverán a ser propiedad mía. Me compadeceré de ellos como se compadece el hombre de su Hijo que lo honra. Volverán a ver la diferencia entre el justo y un malhechor, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. He aquí, llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja, los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del Universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará a un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. Saldrán y brincarán como terneros que salen del establo. Palabra de Dios. Salmo responsorial Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda a los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marcita en sus hojas y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que confía en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que rebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Supongo que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro Raquel le responde, No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre. ¿Qué padre de ustedes y su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de pez? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a los que le piden. Palabra del Señor. Oración constante Y en nuestra condición humana es muy fácil que le reclamemos a Dios o le pidamos cuentas por el mal que recibimos, sin reconocer que realmente podríamos merecerlo por todas las acciones que cometemos al alejarnos de su voluntad. Sin embargo, no es que Dios nos dé males o que quiera castigarnos y vernos sufrir. generalmente son consecuencia de los pecados que cometemos, pero no los reconocemos y nos es más fácil culpar a Dios de los males sin ver que tampoco agradecemos los bienes recibidos. En la primera lectura nos ayuda a ver nuestro reflejo ahí. Nuestra desobediencia nos aparta de Dios y las consecuencias son evidentes. Lo que hacen los justos de lo que habla la lectura nos ayudaría también a nosotros. Escribir la memoria de lo que Dios hace en nuestra vida para reconocer que sus acciones nos llevan a ver su amor y así recordar que lo que ha hecho antes puede realizarlo una vez más. El Evangelio nos lleva a ver que la oración debe ser constante, no puede ser una expresión al aire una vez en la vida. Tampoco significa que nuestra oración tenga una respuesta inmediata, sobre todo porque no se sabe si es lo mejor para nosotros y Dios nos da lo que no nos dará daño. Nuestra sociedad nos lleva a querer todo rápido y como queremos cuando queremos y donde lo queremos. De tal manera que orar y esperar en esas condiciones no es la oración que escucha Dios.